¿A qué se debe? Hay una firma de contratos, ¿no? Una firma de pasantías, son 10 árbitros, creo que son, si no recuerdo mal, 5 de Mendoza, 3 de San Luis y 2 de San Juan, que van a estar habilitados para jugar de asistentes en la Argentina A. Es decir, son árbitros del Federal B y van a tener la posibilidad de ser designados de autoasistente en el Federal A. En su experiencia como dentro del arbitraje, ¿cómo lo considera el arbitraje hoy en la Argentina? Yo siempre digo que el arbitraje argentino está entre los tres mejores del mundo, porque la verdad que nos toca lidiar con jugadores complicados, nosotros tenemos un fútbol complicado porque lo sentimos así, la desincrasia nuestra es así, de no querer perder a nada. Y bueno, entonces, al estar metido en ese fútbol, los árbitros se exigen muchísimo y siempre están a la altura de las circunstancias, tal es así que partido que hay en Sudamérica o en la ninguna parte del mundo importante, están presentes los árbitros argentinos. ¿Hay diferencia entre el interior y aquel árbitro que no es del interior? Se van a... no, prácticamente no hay diferencia. Hoy los árbitros de interior, en su gran mayoría, están muy bien instruidos, aparte viajan periódicamente a Capital Federal a tomar clases con sus instructores. Así que, nada, ustedes tienen el ejemplo que es Fernando Espinoza, que de un lugar por ahí relativamente pequeño, llevó a los máximos niveles.